Y con mucho cariño Esa es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Cuídese mi abuelo, mi nieto querido Ande con cuidado si se va a enamorar Tenga cuidado con la mujer vampiro Porque hasta sin sangre lo pueden dejar Porque ella no encuentra ni plata que aguante Pueden tener todo pero quieren más La mujer vampiro Es muy ambiciosa Es con mi malvada Es tan peligrosa Mi nieto querido Díselo muy bien Al poner sus ojos En una mujer Al poner sus ojos En una mujer Y mi apreciada doctora Lucia Vidal Rubi Gonzalo Y Caterina Herrera Música Ahora Eduardo Martínez Y José Santo González Como un tíquenlo Como un tíquenlo Música Ismael Fernández Y Francisco Macea Y tú un tíquenlo Música Música Cuando uno se tira al río Lo más seguro es que se moje Y a mi me sucedió 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 Pero la edad que yo tengo Lo único que le envidia es negro Y es que le brinde amor Ja ja Y yo le doy amor Y es que le brinde amor Y yo le doy amor Y gracias te doy, abuelito querido, tu sacio consejo no voy a olvidar Ando con bastante plata en los bolsillos y a las avalientes las mando a pasear Y cuando me encuentro una mujer vampiro, la gozo un ratito y la vuelvo a dejar La mujer vampiro, sí señor, es muy ambiciosa, vámonos Es con mi maldad, sí señor, ya está peligrosa, vámonos Mi nieto querido, sí señor, piénselo muy bien, vámonos Al poner sus ojos en una mujer, al poner sus ojos en una mujer Y me quedé preocupado, por eso le pregunté Yo lo he visto flequeteado, como no hay otra mujer Sonse abuelo del alma, diga cómo le boté Sonse abuelo del alma, diga cómo le boté A mí me estafaron, sí señor, me vendió la casa, vámonos Me dejó arruinado, sí señor, miren qué desgracia, vámonos Mi nieto querido, sí señor, piénselo muy bien, vámonos Al poner sus ojos en una mujer, al poner sus ojos en una mujer